Y nos ubicamos en la región norte de México. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre lo que es la región huasteca, donde se baila el huapango huasteco. Estaban los músicos tocando en una plaza y los chicos van e invitan a la niña o la muchacha que les gusta, vamos a bailar. Entonces, toda la expresión corporal de este baile se trata de enamoramiento del hombre hacia la mujer. Entonces, eso es el centro de este baile, el cortejo y el enamoramiento. El primer paso es el tacón, tacón sencillo, que consta de hacer dos plantas al frente y arrastrar llegando al pie que está atrás. Vamos a hacerlo, pie derecho y... Ahora, pie izquierdo igual, dos plantas y arrastramos. Ahora vamos a intercalar, derecho y izquierdo, lo marcamos y... Ok. Vamos a hacerlo de nuevo y vamos a aumentar el ritmo, ok. Vamos a ir marcando un poquito más rápido cada vez. Sale, dos y... Segundo paso, que sería el balseado. Se llama así porque le llaman balseado o descanso, porque ponemos en pausa el zapateado para escuchar la versería que están cantando los músicos. Entonces, vamos a iniciar con un pequeño golpe con nuestro metatarso y va a salir nuestro pie dos veces, ¿sale? Marcamos metatarso y sale. Ahora con izquierdo, metatarso y sale. Derecho, izquierdo. Lo hacemos un poquito más rápido. Uno, dos. Uno, dos. Un poco más rápido. Ok. Ahora, estamos haciendo los tacones y se acaba la melodía del violín y marcamos esta pausa para empezar con nuestro metatarso. Vamos a hacer dos golpes, sale, regresa y metatarso. Lo hacemos juntos y... Uno. De nuevo y... Uno. Y aquí empiezo mi balseado. Lo marcamos todos juntos y empezamos a hacer el balseado. Dos. Y... Uno. Dos. Tres. Y hasta ahí. Marcamos tacones, vamos a hacer cuatro. Marcamos la pausa y empezamos con el balseado. ¿Ok? Cuatro tacones, que sería de esta manera. Tres. Cuatro. Paso, pausa y salgo con mi balseado. Lo marcamos juntos. Y... Sale. Uno. Dos. ¿Ok? Cuando termina de cantar, tenemos que entrar con una caída. La caída consta de tres tiempos y estoy balseando. Lo único que voy a hacer es uno, dos y caigo con mis pies juntos. No es brinco, es caída. ¿Ok? Entonces, vamos a marcarlo. Derecho. Y marco. Un, dos. Ahí. Lo marcamos juntos. Y... Uno. Un, dos. Y empezamos con los tacones. Y eso sería tú. Eso sería tú. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video